Recorrimos decenas de kilómetros. A lo largo de la vía rural nos encontramos con esto. Vehículos que caen a huecos que se formaron por las lluvias de inviernos pasados o por la falta de mantenimiento. Esto está fatal, pésimo, o sea, necesitamos que nos ayuden con esto. Imagínense, los carros se destruyen, los pasajeros se quejan. La vía está pésima, todo el sector está pedernal. Esta realidad se repite en toda la vía que une a las parroquias Zapallo y Convento, pero que también conecta con más de 80 comunidades como Las Cujas, Tres Esquinas y Santa Teresa. Recintos y parroquias que pertenecen a los cantones Chone, Flavio Alfaro y Pedernales. Hay tramos como este donde la tierra ha cedido y solo hay la mitad de la vía. La principal preocupación de los comuneros es que ante la inminente presencia del fenómeno El Niño, ellos queden incomunicados. Y esa es la preocupación de toda la gente de acá en el convento. La zona es muy productiva. Los comuneros, unos se dedican a la ganadería, otros a la agricultura. Ellos aseguran que además del pésimo estado de la vía, también se ha convertido en insegura. Inclusive en este sector, aquí justamente donde estamos en este momento, es muy peligroso en las noches porque aquí ya ha habido asalto en este sector. Wellington Mendoza, concejal rural de Chone, expresa que en la actualidad se realizan gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Provincial. Pues necesitan la rehabilitación total de la vía. Queremos ya una vía definitiva, por lo menos de doble riego. Y aprovechar todos los recursos agrícolas que se producen en nuestra querida tierra. Según los comuneros, el último mantenimiento de la vía fue hace tres años. En Manaví, Caterina Zambrano, Ecuador TV.